Suscribite a La Panterita. Una pinza casera, ese puede ser, más fácil. Bueno, hoy es Día Olímpico, ¿sí? Felicidades a todos los que practican deporte con el espíritu olímpico. Y justo hoy un día bastante movido en cuanto a la información olímpica a nivel local, porque se anunció que Camila Pirelli va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero inmediatamente también hubo la respuesta de Carmen Martínez, atreta olímpica de ella en el 2016, fundista, maratonista, denunciando negligencia, falta de respeto y otras cosas. Vamos a charlar con ella y también vamos a buscar, por supuesto, la contraparte, en este caso, de la Federación de Atletismo. Ahora, el comité, digamos, es, digamos, en este caso, el núcleo, ¿verdad?, entre la federación y el Comité Olímpico Internacional, pero los deportes siguen siendo manejados por las federaciones y las clasificaciones, en estos casos, también por las federaciones de cada deporte. ¿Qué especialidad o modalidad ella es? Ella es maratonista. De hecho, ella, Carmen Martínez, obtuvo la marca A, que es la que te clasifica a los Juegos Olímpicos. Le voy a explicar lo siguiente. En los Juegos Olímpicos hay dos deportes donde sí o sí todas las federaciones tienen un representante, dos representantes, una mujer y un varón, que es el atletismo y es la natación. Son los dos deportes donde si vos no tenés ningún clasificado, van a ir de igual manera un varón y una mujer en natación, un varón y una mujer en atletismo. En este caso, Derlis consiguió, de vuelta como para Río 2016, donde también lo había hecho Carmen Martínez, su marca para los Juegos Olímpicos de Tokio. En este caso, Carmen no pudo obtener la marca A, digamos, la marca clasificatoria. Entonces, ahí se acude al concepto de universalidad, que es lo que explicaba recién, ¿verdad? ¿Cómo se elige o cómo se designa a la treta o la treta que va a ir a los Juegos en ese caso? A través de la marca técnica. La marca técnica básicamente es la relación de tu tiempo en algunos deportes con respecto al récord mundial o en otros deportes con respecto, por ejemplo, al octavo o al peor tiempo de la última final de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Hay distintas maneras, pero eso básicamente es la marca técnica. La relación de tu tiempo en tu prueba con respecto al mejor tiempo de la prueba, o al tiempo, digamos, mundial, al de récord o a uno de los mejores, y entonces cada deporte tiene su relación con respecto a la marca. Antes de saludar a nuestra entrevistada que ya nos está esperando. ¿La modalidad maratón para varón o para mujer es la más importante de los Juegos Olímpicos? Una de las más importantes, sin duda alguna. Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. ¿Todo bien? Bueno, Carmen. Acá interesado, por supuesto, en escuchar a las dos partes, obviamente. En tu caso, a la Federación de Atletismo también, que es más bien en este caso la encargada de designar al atreta. Ya hablabas y leo textualmente cómo está en tu Instagram, Carmen, y que ya lo publicamos también en Twitter, porque es algo de lo que hay que hablar. Decías, injusticia, negligencia, falta de respeto, años de trabajo, dedicación. Cumplí todas las reglas de la World Athletic para un evento tan importante como los Juegos Olímpicos de competir en competencias nivel oro, plata, bronceado y bronce. Y no me dieron la oportunidad de buscar mi derecho. Las instituciones responsables, la Federación y el Comité deberían presentar mi documentación el día 23 de mayo a la World Athletic en maratón. Claramente dice en el reglamento. No presentaron. ¿Por qué? No sabían, no leyeron el reglamento. Esperando que yo corra un 10.000 para buscar la marca técnica. Carmen, ¿por qué no estás en los Juegos? ¿Cuál es el argumento para hacer esta denuncia como estamos leyendo, pero queríamos ampliar un poco más contigo? Bueno, primeramente, muy buenos días nuevamente para todos y a la audiencia también. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo un poco y contándoles, explicándoles un poco también sobre lo que publiqué el día de hoy. Obviamente, decepcionada, no sé si decirlo molesta, pero sí decepcionada por las instituciones que son responsables en presentar, en este caso, en mi caso particular, maratón. Como publiqué perfectamente ahí, tenía que haber presentado, ya que nadie hizo la marca para los Juegos Olímpicos, en este caso en femenino. Entonces, se presenta, bueno, primeramente hay un reglamento de la World Athletic del 2020 que fue actualizado, eso es importante saber, porque se actualizó antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, están actualizados y es donde exactamente dice de que, en mi caso, maratón tendría que haber presentado el 23 de mayo como posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos. Y después viene lo que es pista y campo, que en mi caso no presentaron mi ficha técnica, no enviaron el 23 de mayo. Entonces, por ese motivo estoy fuera de poder luchar de hoy en día poder haber estado en un Juegos Olímpicos. Porque como he escrito allí, he competido las mejores, así como he pedido la World Athletic, competí en el World Lover, que le dicen que es la competencia oro. El año pasado competí también en Valencia, que fue oro, tuve medalla sudamericana en el 2019 en Asunción, que fue parte de puntuaciones, o sea, formaba parte de puntuaciones para mí, para los Juegos Olímpicos. Entonces, mira, me sacaron una posibilidad de estar a unos Juegos Olímpicos. O sea, imagínense cómo yo me siento en este momento. Es duro, porque son años de lucha, no me preparé el año pasado ni el año antepasado. Me vengo preparando hace muchos años. Entonces, inclusive tuve una reunión con la gente del Comité Olímpico y la Federación, preguntando sobre eso, y ellos me respondieron que estaban esperando que yo corra un 10.000 metros para poder irme, o sea, como mejor marca técnica. Y la mejor marca técnica hoy en día ya no se utiliza más. Está súper claro, leyendo el reglamento de la World Athletic, está súper claro que por universalidad que VAT no es, sino es que están mejor rankeados en el mundo. Está súper claro esa parte del reglamento. Y bueno, por eso estoy afuera hoy en día de los Juegos Olímpicos. No tuve la posibilidad, o sea, no me dieron esa posibilidad de luchar con otras chicas de quien pueda decidir por quien quien decide es el abogado atleta, por supuesto. Pero para eso se envía el nombre de los atletas, de los mejores atletas, independiente dos o tres, porque peleábamos tres chicas. Tengo entendidísimo que éramos tres chicas que estábamos peleando por ese cupo. Entonces, a mí no me dieron la posibilidad de pelear por ese cupo. Carmen, ahí quiero precisar algo con respecto a lo que manifestás y consultarte. Hay un tiempo... ¿Cuándo fue tu última competencia? ¿Cuándo cometiste por última vez? ¿Aló? Carmen, ¿me escuchás? Carmen, ¿me escuchás? A ver, se fue. ¿Aló? Carmen, yo te escucho. Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás? No, no, no se escucha, porque le estábamos escuchando perfecto a Carmen. Pasa que la Federación Paraguaya de Atletismo toma la marca técnica. Entonces, es ahí. Yo quiero precisar con ella también, cuando fue su última competencia, y en qué parte del reglamento está eso del ranking, ¿verdad? Porque, otra vez, es muy controversial todo, ¿verdad? Porque acá, la verdad, desde que tengo uso de razón hasta incluso estos juegos, con respecto a otras, en la natación también, Luan Alonso se va por marca técnica. Joaquín se va por marca técnica. O sea, Joaquín tiene mejor marca técnica que Renato Prono, por ejemplo. Luan Alonso tiene mejor marca técnica que Majo Arrúa, por ejemplo. O sea, acá todavía se toma eso de la marca técnica, por lo menos para estas dos federaciones. Carmen, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, ahora lo escucho bien. No, quería precisar lo más. Carmen, ¿cuándo fue tu última competencia? ¿Cuándo competiste por última vez? El último fue el año pasado, en diciembre. En diciembre. El año pasado, que fue la Maratón de Valencia. Y ahí, en la prueba específica de maratón, porque, por ejemplo, en natación hay uno de los reglamentos, digamos, es que, no definitivos, pero haber competido en el último mundial, más la marca técnica son casi vitales para poder obtener ese cupo, ese wheel card para la universalidad. ¿Cómo es en el caso de la Maratón? Porque vos hablabas del ranking, el ranking de atletismo a nivel mundial, o de tu prueba. No, el ranking es de atletismo, en este caso, sería. El ranking de atletismo. ¿Y vos estás mejor rankeada que Camila? El ranking de atletismo. ¿Y vos estás mejor rankeada que Camila, digo, en ese sentido? En ese sentido, sí. Sí, es más, usted, o sea, es fácil para ver todo eso, porque, mira, el ranking mundial, o sea, seguía, era por puntuaciones para el comienzo, ¿por qué? Las puntuaciones venían dependiendo de las competencias que tú entrabas. Y la World Athletic designó las competencias, que es oro, plata y bronce. Después viene Panamericano, después viene Sudamericano, y después vienen los campeonatos nacionales, que eran sumatorios de todas las pruebas. Sí. Entiendo. Entonces, las dos maratones que yo he hecho, que fue en el 2019, que fue la maratón de Buenos Aires, donde Delia ya la clasificó, yo quedé quinta. Fue una buena puntuación para mí, después de eso tuve el campeonato sudamericano de media maratón, que era parte de mí para puntuar para el ranking mundial, donde fui segunda, o sea, tuve medalla de plata. Después, el año pasado competí en la maratón de Valencia, que fue oro, que obtuve dos horas treinta y seis, dos horas treinta y seis con buen puntaje. Eso me obtuvo para levantar más mi ranking mundial dentro de lo que es para mi maratón. Entiendo. Entonces, de acuerdo al ranking, o sea, de acuerdo al reglamento de la World Athletic, dice perfectamente bien que la universalidad se va a designar de acuerdo al ranking mundial. Mi última competencia fue el año pasado. ¿Vos pensás elevar esta protesta? Bueno, primero eso. Segundo, o sea, primero de todo es que a mí no me dio la posibilidad de poder pelear por lo menos por esa vaga, por estar en estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué no me dieron? ¿Por qué no enviaron ni ficha el 23 de mayo que correspondía enviar para maratón? El 23 de mayo correspondía enviar no inscripción, sino que eso se envía a la World Athletic para que ellos puedan analizar y ver quién es el que va. Y después se envía, en el caso del resto de la atleta, Carmen, perdón que te interrumpa. ¿Y en este caso enviaron solo el de Camila o enviaron también el de otra atleta en este caso? ¿O solo el de Pirelli? Es mi pregunta. Me gustaría saber. Estoy en esa hora. Ok, entiendo. Y voy a... ¿Qué quiero saber? Estoy viendo para... Nosotros le solicitamos justamente una nota ahora, Carmen. Queremos hablar con Gerardo Acosta, el presidente de la Federación, para que también aclare desde el punto de vista de la Federación el tema. Y justamente era una de las preguntas que... Es una de las preguntas que tenemos para él. Y eso también es mi pregunta, de mi parte. Fue mi pregunta. Eso de mi parte. Entonces, estoy esperando hasta ahora la respuesta. Pero ese lugar está ocupado, ¿no? Es que queda en blanco. No, no, no. Está ocupado por Pirelli. No, ya está ocupado por Pirelli. Está en blanco. Pero otra cosa, otra pregunta es... Es que también yo me hago. ¿Por qué designaron ya al atleta, siendo que el 27 de junio cierra el tiempo para... Para que... El cupo de atletismo. Para que cierra el tiempo de clasificación para atletismo. Cierra el 27 de junio. Y no sé por qué ya designaron hoy para que un atleta... Siendo que... No solo por mí, sino por otros atletas que tengan posibilidad de competir aún y buscar un mejor ranking mundial, por decirlo. O por qué no hacer una marca olímpica. Ahora, Carmen, ¿no hay más competencias aquí hasta el 27 o sí hay? Sí, hay competencias. Golf, por ejemplo, tiene su última... Va por el ranking, ¿verdad? Vamos a saber el martes si Julieta clasifica o no. Y Vole y de Playa tiene una última para este fin de semana. A ver si clasificamos o no con las chicas. En el caso del atletismo, ¿hay todavía competencias? En nuestro caso sería el 27. En nuestro caso sería el 27. Hay competencias. Uno puede irse a competir en Europa, Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Laura Padez. Ella está en Estados Unidos. Ella puede competir allá. Yo no sé si ella tiene o no competencias. No, no lo estoy diciendo. Pero estoy diciendo por qué se le saca chances a otros atletas que aún pueden competir por estar dentro de un juego. Ahora, para conocer un poquito más y fuera de lo estrictamente este tema, hablabas de que en Valencia en el 2020 hiciste 2.36, ¿verdad? ¿Cuánto más vos crees con el trabajo que estás haciendo ahí en Brasil, podés mejorar esa marca? ¿Se fue otra vez? Se fue. A ver, Carmen, ¿me escuchás? Bueno, para ir cerrando. Igual creo que está la última que tenía era si iba a llegar a una protesta a la Federación Internacional o no, ¿verdad? De dar ese paso. Yo quiero nomás para saber, Chipi, y discúlpame porque vos sabes demasiado, te digas así, al aire, te digas así. Vos sabes demasiado y nosotros... No, 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 por favor. ¿Cómo nos quedamos ahí? Pero lo genial es que poder explicar y que todo... Claro, quiero contar nomás. Ella dijo 2.36, 2 horas 36, hizo en esta de vuelta. Te preguntaba si qué... cuánta posibilidad hay de que vos mejores ese tiempo que hiciste en Valencia con estos trabajos que estás haciendo en Brasil o esa es la línea en la que vos estás conforme con tu rendimiento, por decirlo de alguna manera. No, mira, le voy a explicarle lo siguiente. En mi caso, que es Maratón, cerró el tiempo de clasificación y tiempo de puntuación por ranking mundial el 29 de mayo. Sí, me explico. Exacto. En mi caso ya cerró. Entonces, por ende, se tendría que haber enviado mi ficha de... no de inscripción. De postulación. No de inscripción. Sí. De postulación, exacto, a la World Athletic. Eso era simple. Después de esto, después del 29 de mayo, ya viene solo lo que es pista y campo. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Sí, perfectamente. O sea, mi caso ya cerró el 29 de mayo para tener una posibilidad de clasificar por punto o con marcas propias para los Juegos Olímpicos. Ya cerró. Entonces, se debería haber enviado ese documento. Y otra cosa más grave, que ellos me dijeron en la reunión que nosotros tuvimos el lunes, de que ellos estaban esperando que yo corra un 10 mil metros en pista este fin de semana, cosa que yo iba a realizar. Hasta que me interesé y hice perfectamente también en el reglamento de la World Athletic, que por universalidad no hay atleta con 10 mil metros, no puede ir, no puede ir 3 mil con obstáculos y lo que son pruebas combinadas. O sea, para mí no iría a servir yo ir a correr un 30 y querer buscar una marca técnica, cosa que ya no se usa en marca técnica hoy en día. En atletismo por lo menos no se usa más. Y eso está claro. Está un reglamento de la World Athletic diciendo perfectamente cómo será la clasificación en este caso. En mi caso, o sea, en este caso, ¿verdad? Carmen, para que me explique mejor nomás, fuera de este tema, del cual estamos muy aclarados, por decirlo de alguna manera, con tu explicación, para tu marca personal, ese tiempo de 2 horas 36 minutos que hiciste en Valencia, ¿cuánto vos podés mejorar para tu futuro atlético, por decirlo de alguna manera? ¿Puedes mejorar mucho más todavía? ¿Está dentro de lo que vos esperás de vos misma? Sin hablar de este tema olímpico. Sí, 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 entiendo. Sí, yo estoy segura que puedo mejorar muchísimo más todavía, muchísimo más. Me he preparado en varias ocasiones, pena que vino el tema de la pandemia. Yo estaba muy bien en ese momento, en preparación para poder decirte, realizar inclusive una marca, un índice olímpico. Porque, bueno, sé lo que estaba entrenando, por eso lo digo. Entonces, sí, me prepararé más duro y para futuro correr una maratón mucho más rápida. Y en eso inclusive estoy. Y hoy en día más duro aún. Carmen, la última para dejarte en libertad. ¿Vas a llevar esta protesta al campo internacional, a la Guardia Atlético? ¿O te quedás, digamos, bueno, ya con esto y finalmente con este comunicado, con estas palabras y después no vas a hacer nada al respecto? No, ya, realmente ya llevé. Ya llevé pidiendo una explicación a la Guardia Atlético Internacional. Ajá, correcto. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. De nada, con gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Carmen Martínez, atreta paraguaya, atreta olímpica de Río 2016, que manifiesta... Yo me quedo principalmente con lo de... Y ahora hay que escuchar a la Federación de Atletismo, ahora lo de la postulación... Yo entiendo nomás de la siguiente manera. Yo creo que el mecanismo de Paraguay siempre fue no enviar a Jota, a Nico y a Cristian a la federación. Es tener tu propia sentencia técnica, digamos, y decir, Jota fue el mejor. O sea, a Jota le enviamos postulado para los Juegos Olímpicos, se acepta y Jota va. No es, le envío el de Nico, le envío el de Jota, le envío el de Cristian. La lista de 50 que se pide en el fútbol. Exacto, automáticamente ya determina a través de la marca técnica que manifiesta... Yo estoy tratando de entrar en el... No estoy leyendo lo del ranking, sinceramente, lo que manifestaba Carmen, que ya no es más por marca técnica. Estoy tratando de encontrar la parte donde habla del ranqueo, ¿verdad? Pero básicamente es así, o sea, la Federación de Natación no envió a la FINA, que es la Federación Internacional de Natación, no envió el nombre de Alonso y Arrúa, por ejemplo. No, ya envió el de Alonso, porque Alonso, en cuanto a la marca técnica, le superó a Arrúa. Entiendo y estoy seguro que funciona así, ¿verdad? O sea, no envían tres postulantes, envían el mejor, de acuerdo a... En este caso, la marca técnica, ahora. Hablé en privado con gente del comité, antes cuando vi la denuncia y me dijeron, la marca técnica, porque vuelvo a insistir con eso, la marca técnica de Camila Pirelli es en 110, porque ya, de hecho, siempre hablábamos de la imposibilidad de que Camila sea atleta olímpica porque ella está en Epta, y en Eptatron uno no se clasifica a los juegos en las siete pruebas, porque hay algunas que de hecho no están. Entonces, ella clasificó por los 110 vallas, que de hecho siempre ella tuvo, si mal no recuerdo fue de hecho, no sé si tuvo medalla en velocidad también en unos juegos sudamericanos. Entonces... Pero desde tu punto de vista, ¿con quién tenemos mejores chances de hacer mejor campaña allá de Schupeber, hablando con lenguaje de fútbolero? ¿Con Carmen o con Pirelli? Pero es que nos pasa por ahí, Nico, nos pasa por ahí. No, ¿cómo que nos ha pasado por ahí? No, no, no. Yo soy desconfiado y estoy desconfiado de algo. No, pero por eso justamente preguntamos, ¿verdad? Pero la clasificación no es con quién tenemos mejores chances de hacer bien las cosas allá, o sea, es quién merece por el ranking. Pero ella dijo que tiene mejor tiempo que Pirelli. No, ella dijo que tiene mejor ranking, y ella manifiesta que hoy la Federación Internacional de Atletismo clasifica por ranking. Entonces ella reclama por qué nos envió mi postulación a la World Athletic para que determine que yo soy la que me tengo que ir. Ese es el reclamo de Carmen. ¿Entendés? Ahora, eso es lo que quiero saber, si es que realmente es a través del ranking o es, porque acá estoy leyendo, ¿verdad? Está, lo que ella subió justamente a las, a sus redes sociales. Lo estaba leyendo hace rato y entre llamado y llamado porque no, yo insisto, no veo que la aplicación sea por ranking. Y acá la verdad que siempre se respetó la marca técnica, siempre, o sea, hasta ahora. Por eso es que ahí hay un desfasaje entre lo que dice y lo que es, incluso en otro deporte como la natación. Pero ahí hay que ver cuál es la verdad justamente. La lectura es que la federación nuestra, la local, no sé cómo se determina la de atletismo. La FAP. La FAP. Disculpame, Jota, está el presidente justamente de la federación de atletismo, el doctor Gerardo Acosta. Doctor, ¿cómo le va? Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, chiste, un saludo para vos y tu audiencia. Esta vez no le llamamos por fútbol ni por alguna transferencia. Ya sé, no sé por qué me llamé, ya estoy preparado. Va muy bien. Doctor, acabamos de hablar con Carmen Martínez y queremos siempre tener todas las voces, todas las campanas. Ella manifiesta, bueno, habrás leído en Instagram su denuncia, básicamente dijo lo mismo aquí, agregando un par de cosas. ¿Cuál es la respuesta de la federación? ¿Por qué va Pirelli a los Juegos Olímpicos y por qué no Carmen Martínez en este caso? Bueno, la respuesta es un poco más larga que es. Lamentablemente Carmen no está al tanto de la reglamentación de la federación, por lo visto, por eso dice lo que dice ahora. Hay que partir de esta base. Cuando ningún atleta hace la marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos, significa que ningún atleta tiene derecho a participar. Esa es la base. Yo no hago la marca mínima, yo no tengo derecho. En ese momento el COM, o la Federación Atlántica en este caso, tiene el derecho a nominar a alguien por el cupo de universalidad. El derecho es del Comité Olímpico y de la Federación, no es ningún atleta. Y la instrucción de la board atleta dice, tiene que nominar a su mejor atleta. Sí. Pero no dice que se entiende por mejor atleta. ¿Qué es lo que yo leí, doctor? Yo estaba buscando el tema porque ella habla de ranking. No dice, dice, tiene que nominar, podrá nominar a su mejor atleta, pero no dice quién es su mejor atleta. Nosotros tenemos un reglamento técnico que está vigente en el 2017, tiene modificaciones cada año, pero ese punto en específico está vigente hace muchísimo tiempo, está vigente en el 2017 y dice lo siguiente. En las competencias donde la marca mínima es impuesta por la board atletic, que es la Federación Internacional, o por las Federaciones Áreas o Continental, si ningún atleta obtiene la marca mínima, se aplicará la colección del numeral 3 de Canexo, que es consultada con el Comité Olímpico, considerando también al atleta de mayores perspectivas de desarrollo y que pueda ubicarse en una posición acorde a sus potencialidades. Entonces, ahí no hay ranking, no hay marca mínima, es una potestad soberana a la Federación decidir quién es el atleta que tiene las mejores perspectivas de desarrollo o que tiene posibilidad de ubicarse en una posición acorde a sus potencialidades en el evento. Y basado en esos dos criterios, nosotros elegimos a dos personas. Xenia Gieber, atleta de 23 años, recordista nacional de 100 metros, y a Camila Pirelli, atleta de 35 años, recordista nacional de Etatron, de 100 con vallas, de salto alto, de 200 metros, y le propusimos a Camila en una de sus pruebas, que es los 100 con vallas. Basado en lo que dice nuestra normativa, porque la board atletic en ningún lado dice que tenemos que usar un ranking, tenemos que usar puntos, no dice nada de eso. Dice, elijan a su mejor atleta, pero el que define quién es su mejor atleta somos nosotros. No es board atletic, ni el ranking, ni el nada, y nosotros hemos puesto en nuestro reglamento esto que te acabo de leer, y de acuerdo a eso nosotros hicimos la elección y propusimos dos nombres, y fue board atletic la que entre esos dos nombres eligió uno, y es más, como esta señora pidió que se le incluya, también le propusimos y no le consideraron. Así de sencilla es la situación. Perdón, hay doctor, dos precisiones nomás quiero hacer con respecto a lo que manifestas. Uno, se envió su postulación, entonces se incluyó la de Carmen Martínez en la lista, uno. Se envió, se envió, se envió, se envió, tarde a pedido de ella, porque nosotros no le íbamos a enviar su postulación, porque no reúne los requisitos de perspectiva de desarrollo, y es que puede ubicarse en una posición a coro a sus potencialidades. Como ella pidió que se envíe, nos enviamos. Pero de todas maneras, no era, no fue seleccionada para nosotros, es la mejor atleta en este momento. Entiendo, entiendo. Ahora, doctor, y punto dos, queda descartado también, porque esto sí ocurre en la natación, porque seguía más por una marca técnica. En este caso, en atletismo, no seguían por eso, sino más bien por esta perspectiva de desarrollo y el análisis que hacen ustedes allí en medio de la federación con respecto al atleta. Claro, el análisis es en el equipo técnico basado en las marcas de los atletas. Igual que en la natación, la marca técnica, hay unas escalas, tenemos las marcas mínimas, todo eso se considera, pero se considera en el marco de lo que dice nuestro reglamento. Nosotros dejamos, ese reglamento dejó una posición que nosotros podamos analizar realmente qué es lo que más le conviene al atletismo paraguayo. Y es así, y está haciendo ese reglamento hace cinco años. O sea, no puede ser que ella no sepa lo que dice el reglamento. Doctor. Hace esta protesta, ¿verdad? Lamentable protesta. Nosotros vamos a sacar esta aclaración por escrito, estamos grabando el texto, estoy analizando a nuestras personas antes de sacar, pero básicamente es eso. Hemos obrado exactamente dentro de los límites de lo que dice nuestra normativa. Doctor, Nico, soy un abrazo. Yo te voy a tutear, doctor. Sí, sí. Ahora, atendiendo y respetando lo que dice el reglamento, que se entiende muy bien cuando vos estás aclarando. Vos preguntabas recién lo que él estaba manifestando. Por eso, fuera de eso, vos como presidente, o los que integran tu equipo de dirigentes, ¿pudieron hacer algo más para que esta señorita sea nuestra representante? Porque lo que yo entiendo por lo que ella dice es que ella tiene mejor marca que Pirelli, por ejemplo. Y que con ella podemos hacer... No, esto no es cierto. Que podemos hacer... Mejor rankeada, dijo. Mejor rankeada. Esto no es cierto. No, no, pues el ranking es una cosa, la marca es otra. Si vamos por el acercamiento a la marca mínima, yo creo que la mejor duda era Xenia Hieber, si mal no me acuerdo. No, no es cierto. Lo que dice no es cierto. Pero no podíamos haber hecho una mejor campaña en los Juegos Olímpicos con ella que con Pirelli. No sé. Eso vamos a verlo al terminar los Juegos. Pero ella no estaba... Ninguna de las dos, volvamos a lo mismo. Ninguna de las tres personas tenía la marca mínima. Entonces no hay derecho. Nadie tiene derecho cuando nos hace la marca mínima, Nico. Nadie tiene derecho. Y a partir de ahí nosotros tenemos esta normativa. Y tengo entendido que por la marca dentro del parámetro, de la escala técnica que tiene el jugador atletico, tengo entendido que Camila Pirelli era luego la mejor ubicada. Tengo entendido. Doctor, pero eso, perdón que te interrumpa, eso es fundamental para mí, cierto. Vos tenés razón en lo que manifestás. Ninguno tiene derecho, no hicieron la marca A, o sea, pero al fin y al cabo existe la reglamentación de la universalidad y por ende va a ir una treta. O sea, y yo creo que ahí hay que tener en cuenta quién es la mejor en su prueba con respecto a... Para eso está la marca técnica, con respecto al tiempo mundial o a su prueba. Que en este caso desconozco cuál es la mejor marca o quién está mejor rankeada en su deporte, en su prueba. ¿Me explico, doctor? Sí, sí, me explicas. Y tengo entendido, si mal no me acuerdo por lo que me habían puesto, porque tendría que revisar todos los correos, que la que tenía, de acuerdo a la escala que tiene la A, ella tiene una tabla de puntajes por marca. Tengo entendido que la mejor era la de Camila Pirelli. Así como el mejor acercamiento a la marca mínima, tengo entendido que era la de Seña Heber. Tengo entendido que era así, si mal no me acuerdo. Pero reitero nuevamente. En este caso, nosotros tenemos un reglamento que nos permite tomar una decisión como la que tomamos. Y basado en eso, hemos tomado nuestra decisión y nuestra decisión no puede ser criticada porque está en un reglamento que está en conocimiento de todos los atletas. Y todos saben las reglas de juego con las que manejamos cuando la marca viene impuesta por World Athletic, como es este caso. Claro, doctor. Ahí nomás yo te digo una cosa, doctor. Toda la razón y nadie va a poder discutir la decisión. Lo que sí de afuera uno manifiesta, que no digo que no sea el caso este, es que sea justo para la mejor atleta, digamos. O sea, que sea aprovechado ese lugar por la que merece. Yo, insisto, no digo que sea este el caso, ¿verdad? Nosotros consideramos que el atleta que World Athletic eligió, porque finalmente fue World Athletic y eligió, es la mejor atleta. No, pero ahí lo... O sea, doctor, si es que ustedes mandaron el de Martínez, el de Camila, y el de Geber también, o sea, si ya es decisión de la World Athletic, que me parece, ya ni pasa por ustedes. En todo caso, si no enviaron, como preguntaba justamente Carmen, ahí, bueno, se podría... Carmen no sabe que enviaron. Claro, Carmen se preguntaba si se envió o no. Sabe que envió porque yo le envié una foto del envío del mail y le envié a su marido. Ah, bueno, pero entonces, doctor, no hay mucho que... Yo lo que quiero insistir, doctor, para que se entienda es qué es lo que se puede hacer a nivel dirigencial para que mejoremos todo. No le pongamos nombre. Porque, a pesar que voy a deciros el real nombre de Carmen, dice que ella hizo 2.36 en la Maratón de Valencia, y la que ganó hizo la queñata Pérez Chirchirma, ¿verdad? 2.17, y la décima hizo Fancy Chemutay, también de Kenia, 2.24. Es un largo debate, Nigo. 2.24, y por eso yo le pregunté si ella puede mejorar esa 2.36. No está demasiado lejos para estar entre 10. No, 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 es lejísimo. Hay dos cuestiones. Sí. O sea, no tiene más tiempo a mejorar. No, no, para ahora, doctor, no, es para ahora. Te voy a dar un ejemplo del fútbol. Yo creo, yo creo, Nicolás, le déjame más. Déjame nada te voy a decir, doctor, por favor. Sí, siempre voy a decir algo. Va a ser el número que voy a decir, pero voy a decir algo. Sí, yo creo que si yo soy dirigente de fútbol, yo voy a hacer algo más para que Sergio Díaz sea el jugador que todos creímos iba a ser. No voy a ir a dormir con él, pero me voy a ir a dormir ahí en la esquina de su casa. Algo voy a hacer. Permíteme la grosería. Yo particularmente creo que algo más la dirigencia del fútbol pudo haber hecho para que Sergio Díaz sea el jugador que creímos y que se fue a Real Madrid y que nos volvimos todos locos. Entonces, ese es el ejemplo que yo quiero dar a nivel de inteligencia. Pero ese es otro debate, Nico. Ya sé. Otro tema. Pero si no... Te voy a hacer una pregunta y después te daré mi respuesta. ¿Cuántos años tiene Sergio Díaz? 23, 24 creo que tiene. Nació en el 1900... Yo no sé cuándo tiene Díaz. No, ya... 98, 97... 99, 10, sí. Sí, 98. En 2015 él tendría... 10 y... ¿Quién? ¿Tendrá 22 por ahí? 95. No, 23. No, 98, 98. 5, Marisol 98. Algo más por él en algún momento dado, porque tiene 25 años. 23, 98, doctor. Uh-huh. Bueno. Carmen Martínez nació en 1982. Ahí yo tenía mi respuesta. Sí. A ver, convengamos algo, doctor. O sea, Carmen hizo su marca para Río 2016. Hizo la marca A y te clasificó a los Juegos. Sí, claro. Perfecto. Estamos a acuerdo. Totalmente. En Río 2016. Totalmente. Estamos en el 2021. Totalmente, doctor. Yo por eso, por eso insisto. O sea, me parece que, y más teniendo la respuesta de que se han enviado las postulaciones y opciones correspondientes a la obra atlética, a diferencia de lo que pasa con la Federación de Natación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí ya automáticamente es por marca técnica y por marca técnica es o Jota o Nico. Y ya se envía el mejor nomás. No es que hay otra posibilidad, pero en este caso creo que es muy diferente, totalmente. Es muy diferente. No es muy diferente, sino que justamente cuando se hizo esa reglamentación que yo discutí mucho con los del equipo técnico en el 2016, cine de 2016, cuando se puso eso, la explicación que me da justamente es el tema de la perspectiva de desarrollo de los atletas y que muchas veces si nadie hace la marca mínima, tal vez el que se acerca a la marca mínima, que no es el caso, en esta situación, tal vez debe ser que sea una atleta que esté retirada y que finalmente ya no le está aportando al atletismo, ¿no entiendes? Que no es el caso. En este caso, la atleta, la que está mejor posicionada, porque sí, estoy casi convencido de lo que me informaba que la mejor posicionada era Camila, la situación pasa por ahí. Por eso se puso eso, los técnicos me pidieron poner el reglamento. Recuerdo la discusión, porque yo también era de la teoría, no, que se ponga que el que más se acerca a la marca mínima. Y no, me dijeron no, porque por esto, por esto, por esto, y hoy en día se demuestra la visión de futuro que tuvieron al poner el reglamento de esa manera, porque permite, de acuerdo a las estrategias de la federación, decidir qué es lo mejor para el atletismo nacional con una plaza a la que nadie tiene derecho. Porque también podría llegar el caso que la federación no le postula a nadie, y si no le postula a nadie, nadie se va. No usamos la plaza de universalidad. Tenemos también esa potestad de no postularla a nadie. O sea, ese es el punto. Nadie tiene derecho a la plaza de universalidad. Es la federación la que tiene derecho a postular a alguien y puede postular a la persona que mejor crea que se adecua a esa plaza de universalidad. Y eso es lo que muchos atletas, y el caso de Carmen, no entienden. No entienden cuál es el derecho. Uno solo tiene derecho cuando hace la marca mínima. Y lo contrario, no tiene derecho. Doctor, ¿algo más que quieras agregar a esta charla? No. Yo lamento mucho que Carmen haya hecho la declaración que hizo. Nosotros vamos a sacar una explicación. Esa misma explicación que te estoy dando va a salir por escrito, porque nosotros sabemos que hemos obrado dentro de los parámetros de nuestra reglamentación. y me gustaría que Carmen le va a analizar eso e informarse mejor. Diga las cosas como las tiene que decir y no está haciendo acusaciones falsas. Doctor, gracias por su tiempo. Muy amable. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí están las dos campanas. La de la Federación de Atletismo y la de Carmen Martínez, la atreta que en este caso no va a los Juegos Olímpicos, va Camila Pirelli. Y la aclaración también de la Federación. Él se pone a la defensiva, pero no es la idea atacarle porque se nota muy claramente cuando explica que el reglamento hay que respetar. Y nosotros tenemos que ser defensores. Puede no gustarnos el reglamento, pero tenemos que defender como periodista más todavía. Pero en principio a mí me quedó la sensación de que no se obró de buena manera. Es la misma cosa. Y he dado un ejemplo, otra vez porque a mí me gusta así, que tengamos tiempo hasta hoy para enviar a nuestro representante de ajedrez. Y nosotros con Jota, que somos directivos, sabemos que Axel Baxman, algo así se pronuncia, está durmiendo todos los días. Que él no hizo caso, pero que nosotros estamos con Chipi todos los días. Le postulamos a Chipi. Pero a la pucha, ¿cómo si el otro va a hacer mejor campaña que está en el día a día? Más o menos así a mí me quedó la sensación. Nico, Nico, no te vayas a enojar, pero entendiste todo mal entonces, Nico. Sí. Porque él aclaró que envió los tres. No, no, por eso te digo. Ya dije ni vamos recién. Pero Nico... Comenzando dije que se aclaró todo con él. Pero cuando hablamos con Carmen, esa era la sensación. Carmen nos dijo... Por eso te estoy diciendo que esa era la sensación. Con todo respeto, porque estamos hablando, o al menos yo, primera vez que escucho el caso, pero lo que me queda a mí es que Carmen nos dijo que ella no sabía. O sea, el doctor dice que le envió un screen, que le envió el documento. Entonces, ¿sabía y no nos dijo? ¿O no sabía, no vio algo? Pero, ¿contradicciones? Totalmente. Ella dijo que no sabía si envió o no. ¿Esa es mi pregunta, te digo? Sí, yo lo que creo es que, en este caso, cierto, hay una potestad, como dice el doctor Gerardo Acosta. Ahora, yo le manifestaba a mí en la entrevista, sí, cierto que usted tiene la potestad de elegirle al patodono también para que se vaya. Claro. Pero, creo que como federación tiene que velar por el bienestar y el crecimiento de todos los atletas y el premio al mejor. Sí. Eso es el deporte al fin y al cabo. El premio al mejor, vos sos campeón, vos sos el mejor que los demás. Y en este momento me parece fundamental, que es algo que no tenía el doctor Gerardo Acosta, entre una de las herramientas a tomar en cuenta para tomar la decisión y para finalmente decidir qué postulaciones enviar. es quién es la treta... ¿En el final de ese penal? ¿Es penal para ustedes? No, vi a ver. ¿Y quién es la treta, Chipi, al final? No, es Camila Pirelli. ¿En base a qué se toma? No, se toma en base a distintas consideraciones. Ahora, a mí me parece una de las más importantes es el ranking de la treta en su deporte, en su prueba, y el tiempo con respecto al récord mundial. Y la posibilidad de ubicarse en que... Eso es lo que hago. Hay que ser honesto. ¿Ello en base a qué se... Ella dijo, él dijo en base a las perspectivas de desarrollo en las pruebas allá. Una de las cosas... Yo también creo, sinceramente, pensando desde afuera, yo creo que este es un premio para Camila Pirelli. Es una especie de... No de premio inmerecido. Aclaro. No de premio inmerecido. Un premio, digamos, a su carrera y al momento que también es una de las mejores atletas. Ninguna de las dos tiene posibilidad de quedar en el top ten. ¿Camila ya se fue a una olimpiada? No. Ah, y Carmen... Carmen, sí. Carmen se ganó el derecho. Pero Pirelli no va a hacer maratón, ¿verdad? No, no. Pirelli va a hacer 110 vallas. 110 vallas. ¿Y por qué come el cupo de la maratonista? Porque es atleta. Porque no es un solo cupo para atletismo. O sea, atletismo único es un deporte. Sí. Que se divide en pista, en velocidad, en maratón. En 100, en 200. O sea, todos los... Sí. O sea, el de 100, por ese lugar, compite contra el de 400. O sea, ahora, si el de 100 hace de la marca olímpica y el de 400 hace de la marca olímpica, se van los dos. Porque ahí ya hace la marca olímpica. Y ya está clasificado a los juegos. Sí. Que es algo que explicó el doctor. O sea... Que es el caso de los keniatas que tienen 10. Que es el caso de Derli Ayala. En el mismo deporte. Derli Ayala hizo la marca olímpica. Clasificado a los juegos. No hay nada que discutir ahí. Otro maratonista hacía la marca como Derli Ayala. Se iban los dos. Se iban los dos. Claro. Pero como está la ley de universalidad, que se cumple en varón y en mujer, en atletismo y en natación, está el cupo de las mujeres disponible porque nadie hizo la marca. Y ahí es donde aclaró el doctor Acosta cuál es el reglamento de la federación para designar al atleta correspondiente. No es solamente la marca técnica. Como pasa en la natación. Hay un cúmulo de factores. En ese cúmulo de factores, él manifiesta que enviaron a la World Athletic los tres nombres. Y la World Athletic, en este caso, que es la Federación Internacional de Atletismo, determinó que Camila es la que se va. O sea, ni siquiera ya pasa la... Hubiese sido distinto si la Federación de Atletismo de Paraguay enviaba un solo nombre. Porque bueno, la World Athletic dice sí, está bien. Que era la pregunta. Que la pregunta que él contestó. Ahora, ¿le puede creer o no le puede creer? Pero era la respuesta. El doctor Acosta dice que ellos, por la insistencia o por el pedido de ella, igual le enviaron. Porque él dijo, ella no estaba en la lista. No, era en la lista, claro. Exacto. Él fue muy sincero. O sea, si era por nosotros, él ya no iba a estar luego. Sí. Por insistencia de ella, le enviamos un nombre y la postulación a la Federación Internacional. Yo entiendo la lucha de Carmen porque es el sueño de los Juegos Olímpicos. O sea, va a estar en cegada en el caso de que no esté informada, como dijo el doctor Acosta, o va a estar luchando hasta el último en el caso de que la mala lectura sea de la Federación. Pero también sería muy injusto, Jota, si es que no tiene razón generar un ambiente así. ¿Por qué ese distanciamiento nomás siendo tan pocos atletas? Eso es lo que yo voy. No, eso ocurrió siempre en la Federación. Sería injusto también y mismo para Camila que se genere algo así sin que Carmen tenga razón. Sería injusto porque está generando un ambiente y una polémica a lo mejor donde no hay. Sí. ¿Verdad? Ahora, insisto, ya acá es una cuestión de... Ojalá Acosta muestra el documento. Mira, acá están las postulaciones que hicimos. Sería genial. Sería fantástico. Pero dice que le envió el documento al... Al marido, que es brasileño. Ya, de hecho, Carmen vive en Brasil. Bueno, hoy arrancamos de forma distinta. Hagamos la pausa y a la vuelta hablamos de la selección. Hablamos a las 12.30 tenemos suerte, mamá, ¿verdad? ¿No? ¿Finalmente no? Una reunión de urgencia en Olimpia. ¿Qué pasó? Bueno, hacemos la pausa y ya venimos ahí. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Disculpame, disculpame. Estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo. Nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare. Cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra al continente. Vení a llenar el tanque, ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza. Podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Queso, Queso, Queso. Llámalo como te guste porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Queso, el nuevo queso cremoso para untar Queso Light. Con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Queso Light. Se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos cheddar ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Queso, otro producto con la calidad del Lactos Treble y la garantía de la cooperativa Shorty Ser. Arco Iris presenta su nuevo producto ganador. La hierba mate compuesta arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad es muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene coju y cerón capillí. Hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Más novedades de arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos señores, a ver, enseguida hablamos de Olimpio de Cerro, de la selección paraguaya, de Guaraní, de Libertad, a ver, Nico. Sí, el 376 dice, esa perspectiva de desarrollo, y pone entre comillas, no más lo que es muy superfluo, ¿cuáles son los criterios para medir el desarrollo que puedan tener? Así de entrada, sin mucho análisis, yo ya te podría cuestionar qué tanto desarrollo va a tener un atleta de 35 años. Por ejemplo. Dijo que eran varios criterios, ¿verdad? Totalmente. Y mira que hay que ponerse en la evaluación. Yo me puedo poner en la evaluación de que somos vírgenes en ese sentido y de que una carrera como la de Camila Pirelli tener la posibilidad de un campeonato olímpico para alguien que después va a generar enseñanza es fundamental. Depende de qué posición estás, ¿verdad? Después si te pensás ya en ganador y decís, ¿cómo le vas a dar? Porque nosotros no tenemos 500. Ahora, yo te voy a ser sincero, Jota. Hay muchos puntos que hay que escuchar. Es lo que le dije en la pausa. No hay mucha diferencia entre lo que puede hacer una y otra en los Juegos Olímpicos. Camila vive acá, Carmen vive en Brasil. No, 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 no hay mucha diferencia entre la performance que puedan tener allá, sinceramente. Por eso. O sea, podrán haber 20 puestos de diferencia, 15, 30 puestos de diferencia, pero no hay. Yo me voy a enfocar en eso que puedo estar completamente equivocado, pero puede ser, si yo estoy en la sala de reuniones, puede ser ese mi enfoque. ¿Cuál? Carmen ya se fue a un Juego Olímpico, ella ya conoce para seguir enseñando, las dos son grandes. No tengo que ver qué nos van a dar con toda su experiencia, ya no nos van a dar medalla olímpica. Eso es lo que yo me refería. Y Camila está acá y todavía no se fue y le falta ese paso para seguir enseñando y tenemos más maestros. A nivel de dirigencia. Por ejemplo, si yo puedo decir, tenemos más maestros, vamos a tener dentro de cinco años a dos atletas olímpicas que van a preparar atletas. Yo voy a revisar los tiempos y demás y voy a tratar de hacer una comparación, porque no la, claro que no la hice, pero estaría bueno hacer. entre el tiempo de una y la otra con relación a su prueba, a los tiempos más importantes. Y te aseguro que no va a haber mucha diferencia. No puede haber mucha diferencia porque si no seríamos top ten del mundo. No hay mucha diferencia. Y ahí es donde, al no ser como la natación, donde sí ese punto es casi fundamental, ahí es donde me parece que los otros criterios está lo que vos decís, está lo que... Ese es el ítem que habrá pesado. ¿A quién le elegimos y para qué? Para mí es un premio no inmerecido, insisto, a la carrera de Camila. Pero un premio que te va a dar fruto. Claro. Por eso digo. Un premio que te va a dar fruto. Por eso hay que saber bien la posición de cada uno. Que te debería dar fruto. No, te entiendo. Claro que te va a dar. Es como... Tiene que trasladar todo eso acá. De hecho, ella está en el Comité Olímpico. No tiene que trasladar acá. O sea, nosotros tenemos que entender que hay deportes donde necesitamos de... O sea, en el fútbol, por ejemplo, ahora decimos, pucha, antes teníamos que traer técnico europeo, ahora no. Ahora tiene Carlos Humberto, tiene Roque, Aedo, Tacuara, todo eso que se van a dejar y cuando se dejen, ellos tuvieron la experiencia europea. Era mundialista. Jota, vamos a... ¿A quién tenés, Víctor? Vamos a cambiar de tema. Te cuento antes, Chippy. Le quiero consultar a Jota algo. Nico. Te cuento antes que uno de los jugadores más criticados hoy en día por los españoles es Morata, ¿verdad? Un centro delantero fantástico. El mes pasado hizo un gol. Como corre. Y erró uno. Hoy cayeron sus acciones porque desperdició el penal. Le atajó el arquero, así que continúa cero a cero Eslovaquia con España. Qué increíble. Pero va a ser figura. ¿A quién le pasó acá eso? ¿Quién era el... Pepe en su momento? Sí, en su momento. Cardoso. Pero muy en el comienzo, ¿verdad? Porque nos quedamos... Muy en el comienzo. Pero le sirvió a todo el estadio, Pepe solía contar eso y después terminó haciendo cuanta cantidad. Pero era por su forma de entregarse también porque viste que él cuando salía presionaba, le corría todo, generaba esa cercanía con el público. Y entonces cuando no salía también generaba esa confianza de... Pepe corría mucho. ¿Verdad? Después con el tiempo nosotros mirando ya el resumen de su historia bobeja un gran definidor dentro del área. Pero Pepe Cardoso en su comienzo era un toro. Le corría todo. Pero llegó un momento también, una racha como se dice, como la que le pasó al delantero de Olimpia. ¿Cómo le llama? Mauro. ¿Eh? Ah, a Pita. A Pita. Pero es que Pepe Cardoso erraba ahí cerca del arco y eso. Pero Pepe jugaba en un equipo que tenía pocas chances de gol. O sea, él se hizo goleador en... Es que fue gratuito el reclamo del público. Sí. Pero es que hubo también, por supuesto. No le tenemos mucha paciencia pero sí después nos tapó la boca a todos. Leo Villagra, ¿cómo lo ves en Olimpia Jota? Y Leo es un... un jugador para el más tirado. O sea, no está rendiendo examen. O sea, él tiene que funcionar donde se va. Tiene 30 años, ya estuvo en Colombia, ya fue goleador en la intermedia, goleador en la primera. Ahora, otra vez, después de un tiempo es goleador en el fútbol paraguayo, en un equipo que peleaba el campeonato. No es una casualidad. Hoy, mucho más punta en algún momento. Leo, pues tenía esa sensación rara que le dan a los entrenadores de la pucha. Cuando tengo otro nueve le tiro a él a la izquierda. En mucho tiempo él jugó por fuera. Cuando él es puntero nueve, jugando ahí cerca de la área hace muchos goles porque él es un delantero que corría mucho y zurdo. Entonces, vos mirás la cantidad de sus partidos en su historia, él debe tener 60, 40 en relación a jugar más por fuera. De volante por izquierda. Sí. O de tercer punta o en el 4-3-3 se le tiraba a él como carrilero. Que de hecho creo que lo charlamos acá o no sé si en la tele con él y él hablaba de eso justamente, o sea, de su permanente cambio de posición pero él aclaraba que él él es nuevo se siente delantero. Es goleador y es puntero goleador que no hay mucho los punteros goleadores no hay mucho y él tiene mucha técnica. Pasa con Oscar Rubí también. Si es en verdad una posibilidad o no. Rodrigo López estaría presentando renuncia hasta ahora le quieren llevar a todos los guardias nacionales lo grande. Nuestros clubes no pueden. Sí, hay una oferta así importante como la tajada de los jugadores. Ese es el tema de nuestro presupuesto. Es muy diferente parecido o no a Brian Montenegro. Sí, porque Leo tiene paciencia y ubicación para definir. Brian es puro potencia. Capaz Brian algún día tenga lo que hoy tiene Leo. Brian es puro 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 potencia puro fuerza puro insistencia o sea, él todavía no tiene ubicación y precisión o si no hubiese hecho las cantidades. Brian no hay un partido que juegue y no tenga chance de gol. Él se genera porque insiste, pica, él es tan toda, por eso es que se le puse. Pero él no tiene esa, Leo tiene una y es gol. O sea, uno no lo tiene a Leo Villagra como un jugador falla goles. Es otra técnica. Tampoco lo tenemos como un, como el gran goleador salvo el campeonato pasado. Por lo que te decía, el campeonato pasado él en el inicio no arrancó jugando de nueve. No, 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 yo es un partido. Él jugaba con fleita y jugaba tres en el medio y le tiraba, inclusive a Rúa jugaba por fuera y Leo jugaba por fuera. ¿De qué podría? Bueno, esta, insisto, es una posibilidad o se está hablando de una posible compra de Leo Villagra, pero no, no, no es una cuestión que está confirmada ni mucho menos ni mucho menos en Olimpia. Estamos nomás hablando de esta posibilidad y de cómo encajaría en el plantel de Cano. Yo le decía acá, ¿te acuerdas de Batía Mocota el falta o no nueve? Yo no sé si pasa por ahí, si entiende Olimpia o Orteman que necesita o que tiene suficiente ahí, hoy tiene hoy tiene a varios. Está Ariel, lo saludo Ariel. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros un tiempo. Esto de Villagra es una posibilidad o no? Y hay que ver de que hubo contacto, hubo. Pero hasta ahí uno puede manifestar de que hubo sondeo, preguntas, nada concreto. Digo, Ariel, perdón, entre paréntesis nomás, digo lo de Rodrigo López, porque ahora a mí me avisan que Cerro está, pero insistiendo con muchas fuerzas por lo de Paraguari y Espínula. Y que Paraguari y Espínula ya le habría dicho a Cerro Porteño que quiere irse hoy a Cerro Porteño. entonces no creo que esté muy contento Rodrigo López pero ese es otro problema. Pero esa es la información que se está teniendo en relación a Leo Villagra, Ariel. Sí, un integrante del cuerpo técnico se comunicó con Leo Villagra para consultarle cuál es su situación con Nacional. Pero López Nico sabe que sus jugadores están para irse, o sea, él también estuvo ahí, o sea, él sabe que se le va en cualquier momento Leo, que sabe que no sé, el pírola. El suyo, porque él potenció todo eso. Él sabe, más allá de que obvio no querés, pero sabe que está ahí la posibilidad y que se da en cualquier momento y más cuando le vienen a buscar equipos grandes a sus jugadores, obvio que el jugador también se querrá ir, es absolutamente lógico. Ariel, ¿qué generó la Olimpia? Sí, perdón, me ibas a decir. No, te iba a decir nada más para lo de Leo. Hay una cláusula que en caso de que Olimpia quiera hacer uso justamente de esa opción. Se paga esa suma y va a ser de forma definitiva y se va a préstamo tiene que extender. Si Leo va a préstamo tiene que firmar un contrato nuevamente con Nacional y extender un año y medio más con Nacional. Ariel, ahí yo quiero contar algo. Se habla de un monto que pareciera ser alcanzable. El monto es de cláusula. Miren, por favor, discúlpenme que estoy así hoy. Miren el gol que hace España. Perdón, Jota, pero miren por favor, bueno, no sé si decía el gol que hace España, pero es el gol más insolito, debe ser de la historia de la Eurocopa. A ver. Ahí está el arquero, se tomó la cara. ¿Viste, Ariel? Sí, estoy viendo. ¿Le cortan la inspiración a Jota, Jota? No, 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 a mí no me cortan la inspiración, lo que me preocupa es que ninguno de los cuatro me estaba prestando atención. No, no, yo te prestando. Ahora mismo puedo hablar de... Mira, Jota, yo te estaba atendiendo. De Guatemala y van a seguirme la conversación. Travesaño y... ¡No! Bueno, el arquero empuja para adentro, después el rebote en Travesaño. Jota, yo te prestando el partido, él estaba viendo el partido. Como te decía, Paraguay y Espínola, si se va a Cerro, va a pelear el puesto con Beto Espínola también. Se va a arriesgar a... Viste que no me estaban atendiendo. Le he hablado y ahora le es Paraguay. No, vos te mire, vos te mire, ¿a dónde te voy? No, 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 se va a ir atienden en su mejor momento. Vuelve al campeonato paraguayo por sobre Tacuara, por sobre Pablo Velázquez, por sobre un montón de nombres importantes. Roque, Pollo, Bocelli. O sea, hoy él es buscado en toda América. Hoy todos los clubes buscan un goleador en Uruguay, en Paraguay y en Argentina. Hoy él es el buscado. O sea, vos otra vez ahí tenés que negociar la posible compra del pase del jugador y un buen contrato para el jugador. O sea, no es esa plata que se habla en la cláusula. Para empezar a poder tener la posibilidad de sentarte a hablar con el jugador. ¿Vos pensás que es factible hacerlo a nivel local? Sí. El momento de Olimpia no, Olimpia de Taquito, pero el momento oído Olimpia hablando de tantas deudas y rebajando el plantel. Y traer al goleador del campeonato. Teniendo apoyo, teniendo pita, teniendo roque. O sea, no es que vos necesitas un 9D urgentemente, pero ese jugador tiene que tener voz y poder. ¿Cómo no va a tener el goleador del campeonato de un equipo grande? Olimpia de Libertad cerró. Si duele, puede tener que tener. Ariel. Sí. Acá, por ejemplo, me dicen que tiene contrato Leo hasta diciembre con el club nacional. Y justamente eso es uno de los inconvenientes que ya le habían dicho en esta comunicación que se tuvo con Leo de que en Olimpia no hay plata. ¿Y que querían préstamo? Y es una de las opciones. Hay que ver cómo continúa esto. J, para Nacional, Nico, puede ser un negocio darle a préstamo y extender el contrato a a a Villagra y que si hace una gran copa de libertadores o una campaña se lo vende y liga nacional en su parte. Sí. ¿O no es negocio? Sí. Para mí, sí. No, pregunto. J no está muy convencido del negocio. Olimpia está en un problema financiero que quieren hacer. Por eso no le vas a vender. ¿Dónde te va a pagar Olimpia? No, no, el darle a préstamo algo a cambio evidentemente, pedirle, no sé, dos o tres jugadores, una plata encima, no como para pagar la venta o la compra porque no, eso hoy en Olimpia no hay evidentemente y quedarte con el porcentaje o sea, con la posibilidad en verdad de que sea transferido y vos ligás tu plata después. Si es que Leo la rompe en Olimpia a lo mejor no pasa nada y vuelve y le extendes el contrato a él. Yo creo que sí, un buen negocio para los dos. Para Olimpia, no para Nacional. Y para Olimpia por el momento económico si Nacional si es que se le llega a vender. Porque yo Nacional me voy a desprender de un jugador, le voy a potenciar a Olimpia y encima es algo que a mí me falta. O Nacional tiene solamente Fleita. Lucas y Fernando ya se fueron, detrás de Fleita tiene que salir algún chico, otro centro delantero es Leo y el otro es Danilo hombre gol. Pero de ahí teniendo no le vas a dar así nomás. Por eso te digo una plata encima que no va a ser el monto de lo que vale. Una plata encima, dos, tres jugadores a cambio. El Nacional es un equipo que tiene inferiores no va a apelar a jugadores de inferiores de Olimpia. Le dejó ir increíblemente para mí a Fernando Romero por ejemplo que hoy está en Cerro. Sí, pero yo no sé si a él le dejó ir cuando Fernando Romero todavía no no encontraba así el lugar preciso. No, pero ya tenía esa Jota ya le veíamos en los partidos era de Ragole también hablando de José Cardoso no tanto en esa dimensión pero ahí en la boca a largo y eso pero se notaba su cualidad. Se quedó un tiempo Nico se quedó un tiempo se le apareció en aquel juvenil era sudamericano ¿verdad? Sí y después se quedó en el Mundial pero ya de cambio porque estaba en el Nacional jugaba y no 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 se había generado después la expectativa que generó en la selección o sea no 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 Rodrigo no lo tenía me parece que él no lo tenía como otro jugador y él en Guaireña también encontró espacio ¿verdad? que es el estilo de juego y ahí cuando terminó su campaña en Guaireña el vino Raba Nacional se presentó y ahí le dijo no no te queremos Raba y se forra bueno porque no podemos admitir que hubo un error una equivocación no es error Nico vos tenés lo que tenés Nacional salió tercero por encima de cerro hizo una gran campaña Nacional no se equivocó Rodrigo él tenía vino Gabón Alubo que era un jugador que él sabía que le iba a utilizar en ese lugar no le iba a poner él como nueve a él no lo tenía como nueve lo tenía a Fleita y a Villagra no quería ese tipo de nueve yo estoy totalmente de acuerdo contigo como vos decís nomás que tiene que haber otro juvenil ahí por debajo ¿verdad? no le dan mucha chance a sus juveniles Nacional es lo que quiero demostrar con lo de Fernando Romero Nacional si le dan Nico a sus juveniles Nacional tiene en el plantel el chico Vargas este jugó partido importante lateral izquierdo volante tiene Garay que es de las inferiores tiene Fleitas Paraguari Paraguari muchos pasos tienen 4 o 5 jugadores que están jugando que es cierto 21 o 22 años pero están jugando en las últimas fechas jugó otro chico también que no me acuerdo el apellido en un momento jugó Verdun que hoy está natural zurdo Nacional tiene buenas inferiores tiene tiene suele sacar jugadores Ariel ¿qué más de Olimpia? y vamos a ver eh eh cómo termina realmente esta situación hay que tener en cuenta eh de que Diego Torres ya está en Bélgica dejó un cupo vacante en ese sentido en ese sector y por qué no podría darse la la llegada o no obviamente de Leonardo Villagra esto obviamente va a ir ¿cómo cayó en Olimpia las palabras de Trovato ayer que habló después de mucho tiempo? y están divididas las opiniones claro porque de hecho hay mucha gente todavía de Trovato ahí ¿verdad? adentro digamos de la efectiva diría que casi todos el único que no está es y ahora que se sumó al Consejo de Fútbol y que es es Cristian Domínguez después están todos claro Domínguez no va a estar afín a Trovato no entiendo después están el que fue su tesorero durante mucho tiempo en su primera etapa Pedro Balota luego ahora el actual presidente Miguel Brunote Tony Mura Marcos Kanner Seguir Faneo están la mayoría pero Kanner está del lado de Trovato o de Domínguez digamos que está laburando con él y Tony Mura también no sé de qué lado estarán entre los dos yo hay algo que no me cierra ¿verdad? de lo que ayer manifestó Trovato porque él prácticamente culpó a la pandemia ¿verdad? ese fue su principal punto y como decíamos sin escuchar a Trovato la vez pasada y charlábamos acá cierto la pandemia nos golpeó a todos ahora de eso a que la deuda supuestamente de cero pasa a 60 millones tanto de fasaje claro Cerro también pasó por la pandemia Guaraní pasó por la pandemia el luqueño y se hablan de deuda ¿verdad? pero no tan importante es cierto el volumen de lo que Olimpia generaba mes a mes en el pago de los jugadores era mucho sigue siendo mucho demasiado para mi gusto en muchos casos pero pero podría haber corregido antes a eso es como que o sea no te puedes quedar quieta con una pandemia y tenemos 60 palos de deuda la proyección terminó saliendo mal porque apareció la pandemia pero hubo un mal manejo pandémico entonces o sea en algún lugar se equivocaron para seguir con esa proyección yo lo que entendí es más allá de lo que dice Chipi que también concuerdo es que con contrataciones como la de a de Bayor por ejemplo iba a haber otro tipo de generación de ingresos y que la pandemia imposibilitó eso ¿verdad? sí pero pero lo de a de Bayor se solucionó enseguida él a los tres meses encima él tuvo la apertura de decir solucionó de esta manera mientras yo estuve ahí no me acuerdo exactamente cómo pero no hubo problema con a de Bayor a él se le pagó y se fue se sigue pagando para mí no lo de a de Bayor no se solucionó lo que se perdió con a de Bayor fue la gran apuesta de recaudación porque había todo un trabajo entonces lo que vos dejaste es de percibir para el resto de tu proyección que ya estaba presupuestada o sea vos con a de Bayor iba a pagar un montón de cosas ese sí el tema entonces ese cambio de proyecto es lo que no hubo se sostuvo pensando de que esa plata iba a entrar de otra manera de otra manera que después que ya iba a entrar con la clasificación después que iba a entrar con la siguiente fase de copa y no no entró nunca Ariel señor ¿algo más? el plantel que ya trabajó en la mañana de hoy hoy ya van a descansar porque solamente es un turno ahora hace un ratito hace 15 minutos justamente nos confirmó esos ojos del barrio entonces el trabajo en la jornada hoy solamente es un turno y mañana nuevamente van a trabajar a doble turno mañana a las 8 de la mañana el primer trabajo y 15, 30 horas la segunda actividad en la ciudad de Encarnación donde será ya en un décimo día de actividad y el octavo en la ciudad de Encarnación el amistoso programado justamente ante Nacional y serán dos partidos y de vuelta habría que ya el día que se va a estar jugando ese amistoso y se va a hacer primeramente en Paragundo o en el estadio arseñérico muy bien un abrazo Ariel dale señor hasta la próxima chao hijo ahí está la info de la Olimpia con Ariel Infrán esta posibilidad de Leo Villagra al equipo franqueado habrá que ver si se concreta o no y obviamente está el desafío de la Olimpia que es el Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores de América Miguel Brunota hasta acá no dio declaraciones después de hoy ya dio sí habló hoy qué dijo y qué dijo Brunote qué manifestó entre otras cosas hoy habló con Arturo en la mañana y qué dijo Miguel porque mirá que era un el hincha Olimpia está esperando ese informe oficial o sea decir cuánto es lo que realmente debemos ayer hasta vi 52 ayer leí una propuesta del papá de Cotto no ves hoy tesorero de la Olimpia votó abramos una cuenta en un banco y pongamos 200 mil a cabeza entre los olimpistas no es una locura o sea cómo solucionar tiene pero se tiene que saber por qué por qué para yo aportar también otra vez te vas a endeudar y yo me vas a pedir de vuelta que te ponga o sea no sería ideal saber por qué o sea cuál es la proyección en qué se perdió tanta plata yo creo yo creo que tiene que ver con la infraestructura porque en proyección para cubrir sueldos no más cierto Olimpia tenía un plantel de gente muy bien pagada pero ahí no hay 10 millones de dólares por año no hay sí para mí sí Jota en el plantel en el plantel sí por año pero bueno tenés ingresos claro pero algo pagaste o si no nadie va a estar ahí sin cobrar 5 años se pagaron premios se pagaron o sea se está hablando de lo que se debe claro o sea ponele que pagó la mitad y a todo el mundo le pagaba la mitad no más o sea significaba que había un ingreso de 20 millones de dólares por año para que vos debas 10 por año un millón mensual dijo el presidente el expresidente si por eso son 12 más o menos al año lo que cuesta pero entonces vos vos pagaste la mitad y tenías 24 por año de ingreso no sé si hay algún equipo que tiene 20 millones de dólares de ingreso por año no en Paraguay no no imposible entonces ahí vos haces bueno la perspectiva de inversión porque no siempre el año te sale saldo positivo pero hay veces en los 10 años o en los 5 años vos decís ah te acordás que acá invertimos nos jugamos quedamos 5 millones abajo pero a los 3 4 años vendiste 30 millones y está 5 millones arriba entonces que vendió limpia que ingresos tuvo por copa libertadores y después si ya está el manejo de los ingresos comerciales ahora pero deportivamente yo insisto no ingresa mucho como para que si ingresa claro que ingresa pero no demasiado vos llegas haces copa libertadores vos haces cuarto de final y tenés 3 millones de dólares si pero no es un cálculo real porque ahí otra vez tenés que pagar ciertas cosas que los viajes pero el cálculo del pago está dentro de tu presupuesto que de